Tres invitados el día de hoy, tres congresistas de la República. Queremos darle la bienvenida al congresista Marco Arana de Frente Amplio, Javier Velázquez Jesquén de LAPRA y por supuesto también al congresista Jorge Meléndez de la bancada oficialista, pero no por el cambio. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Buenos días. Lo que se pregunta a la ciudadanía luego de escuchar al presidente y de escuchar también que podría haber un cierre del Congreso es qué va a ocurrir ahora. Y quisiera empezar por don Javier Velázquez de LAPRA porque ha sido presidente del Congreso. Entonces, ¿experiencia sobre el tema tiene? Y luego vamos a conversar también con los otros invitados, evidentemente. Don Javier. Bueno, yo creo que este nivel de confrontación no está beneficiando al país. La economía que se había proyectado que iba a crecer a niveles de 4%. Vemos los resultados de junio y julio y la crispación política y está generando las consecuencias. Yo creo que de aquí al miércoles tenemos que el Parlamento tiene que ejercer la función que más conoce, el diálogo y la concertación. Entonces, que son necesarias estas reformas, son necesarias. Que hay que debatirlas, hay que debatirlas bien. Yo podría invocar mil razones formales. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución es categórico. Le da la facultad solo al Congreso para hacer reformas constitucionales. Inclusive dice el artículo 106 que el Presidente de la República no puede observar las reformas constitucionales. Entonces se confunde la iniciativa de proponer un proyecto de reforma a la obligación que tiene el Parlamento. Pero estos temas que podrían ser formales, que no responden a la urgencia, tienen que ver con lo siguiente. Tú revisas el decreto supremo, ¿cómo no le vamos a dar la confianza al gabinete? Mira lo que dice el artículo. Está referido a que el primer ministro va a ir a explicar lo que es los ejes de la política general del gobierno en 2021 y específicamente el eje 1 y el eje 2. ¿A qué está referido? Entonces se debería votar la confianza, a favor. Por supuesto. Ahora, la pregunta que se hace, digamos, la gente entonces, es qué quiere decir que se apruebe la confianza. Porque muchos dicen, y esto de repente también lo podría comentar el vocero de la bancada oficialista, 40 días, 41 días ya, es demasiado. Permíteme. Y la voluntad de los congresistas podría... Dame 20 segundos para terminar la idea, por favor. Para poder escuchar la idea. Solamente la idea. Va a ser confianza, dice, sobre el eje 1 y el eje 2 de la política general del gobierno. El artículo 2, tú lees el decreto supremo que da origen a estos ejes del gobierno, está referido a la política general del gobierno en 2021. Y dice que es obligatoria la aplicación para los gobiernos locales, regionales y del Poder Ejecutivo, no es para el Congreso. Ahora, que ellos sustenten estos ejes en los cuatro proyectos de reforma, lo que el Congreso, creo yo, que sí está en condiciones de aprobar los dictámenes para que pueda ir hasta el referendo. El, como decía así, Jorge Meléndez, escuchemos a un vocero de PPK. Yo creo que el congresista Velázquez tiene mucha razón. A nadie conviene un nivel de crispación y confrontación política todos los días. Justamente por eso el presidente de la República ha tomado la cuestión de confianza como una prioridad para que rápidamente se apruebe la política y los cuatro proyectos de ley que ha planteado el Ejecutivo. Yo creo que con esto ya evitamos la confrontación y nos pasamos a una agenda país, que es lo que necesitamos. Necesitamos pensar en los peruanos. Todo el mundo habla de la anemia, todo el mundo habla de la reconstrucción del norte, del friaje y, por lo tanto, esa debe ser nuestra prioridad. Escuchemos. Sí, justamente solo para decirlo, porque tampoco es que haya sido un mensaje a la Nación Pacífico de vamos a dialogar. Ha habido una crítica de parte del presidente Martín Vizcarra y él ha dicho no se está tocando lo que he planteado, son 40 días, reforma ya, los congresistas están perdiendo el tiempo. Ha dado mensajes muy concretos. No sé si el congresista Arana también quisiera opinar, no solo sobre el decreto supremo, sino también sobre el mensaje del señor Vizcarra. Bueno, en realidad lo que el presidente ha hecho es volver a empechar al Congreso. Recordemos que la primera semana de agosto había que aplicar el artículo 157 de la Constitución sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso se negaba. Entonces se convocó en ese momento a una legislatura extraordinaria. Ahora él ha salido a recordar que como hubo épocas terribles con los Vladivideos, ahora los audios han puesto en evidencia la magnitud de la crisis de la corrupción y que esta no puede esperar. Yo creo que siendo vicepresidente de la Comisión de Constitución, habiendo exigido durante cuatro semanas que se apruebe sí o sí el cronograma y no lo quería hacer la presidenta de la Comisión, por fin ya se aprobó. Ahora, ¿está yendo lento? Sí, han boicoteado la reunión de la Comisión de Justicia, en la Comisión de Constitución debió avanzarse, porque no es solo un proyecto de ley. Ahora tenemos un dictamen sobre el que por fin se han hecho algunos avances que el jueves mismo pudo haberse aprobado. ¿Se cambiaron algunas cosas? Se han cambiado algunas, pero la mandan recién el sábado. Allá el Congreso, por ejemplo, no tendría que elegir al jefe de la OMP y del RENIEC. Por ejemplo, en este caso todavía en el dictamen está el tema para ajustar, porque en realidad no ha quedado definido, debería quedar definido como estaba en la Constitución, de que el CNM elige a los jefes de la OMP y del RENIEC. Tal como ha sido planteado el decreto supremo, anunciado ayer por el presidente y que va a llevar el jefe del gabinete al Congreso, tal como ha sido planteado, ¿procede esta cuestión de confianza? ¿Ustedes otorgarán la confianza? Debe proceder, la situación de crisis es de tal magnitud que debería proceder, tres más, en el Frente Amplio le hemos reclamado al presidente que esa energía con la que ha salido a reclamar el tema de los cuatro proyectos de ley, bien le habría servido para reclamar la convocatoria a la Constituyente. Gracias para otras preguntas.